El programa de hoy promete ser muy interesante, instructivo. Vamos a colocarnos en el mundo tecnológico de hoy en un tema que es muy sensible, muy demandado para los venezolanos desde hace tanto tiempo. La telefonía móvil. ¿Qué está pasando? Y lo vamos a conversar con Manuel Fernández, ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, presidente de CAM TV. Como siempre, bienvenido, ministro. Muchas gracias, Eduardo, a este espacio y a la entrevista contigo para comunicarnos con el país. Estábamos sacando cuentas los años que tiene la telefonía celular, desde que andaba, se me va a caer la cedula, ¿no? Pero aquella maletica, el famoso ladrillo, lo común, lo afín que se ha hecho esto a la vida del venezolano. ¿Qué significa el despliegue 4G? ¿Qué significa la cuarta generación? Así es. Ahí, en términos de lo que decías, de lo ilustrativo, intentar poner a la gente una cosa que sabe, que vivió, pero ponérsela en términos de generación, abstraer para que se entienda exactamente qué es eso. Los teléfonos de primera generación, o el servicio más que los teléfonos, finalmente los teléfonos, pero el servicio de primera generación es el que está solo asociado a voz. Bien, me comentabas ahorita, cuando estábamos conversando, asociado a ese teléfono, como decías tú, como de guerra, como de forma militar, que era una cajita y un teléfono que se levantaba, y después el ladrillo, que son los que tienen mayor recordación de principios de los años 90, cuando llegó la telefonía celular a Venezuela y al mundo en general. La primera generación es solo voz. El teléfono, como lo conocimos además toda la vida, el teléfono fijo, como un aparato para comunicarnos por voz. La segunda generación aparece el mensaje de texto, el SMS, que es una sigla en inglés que significa mensajes cortos, es lo que significa la sigla SMS en inglés, y empieza la navegación en Internet a muy baja velocidad. La tercera generación ya logra la navegación de Internet en el dispositivo, que empieza como a no ser solo un teléfono, que era la pregunta que tú me hacías, es solo telefonía, empieza a aparecerse el dispositivo que cargas móvil, que es teléfono, a una especie de pequeña computadora, porque tiene un teclado grande, puedes bajar información, navegar por Internet, eso es tercera generación. Te empieza a ser menos dependiente del escritorio y el ordenador, como dicen por ahí. Así es. La cuarta generación, que es tu pregunta, y llegó a ella, pero haciendo este recorrido de primera, segunda, tercera y cuarta generación, no es más nada, que ya es mucho, pero no es más nada que la explosión de la velocidad. Digamos que la tercera generación tuvo primero unos estándares en torno a 2,4 o 3 megabits por segundo por cada radiobase, que es la celda donde se conectan varios teléfonos a la vez, hasta 21. Esta tecnología está entre 70 y 140 megabits por segundo. Por tanto, el bajar, como decimos en la jerga, digo, en la jerga diaria, no en la jerga técnica de telecomunicaciones, bajar un video o bajar contenidos más pesados va a ser mucho más fácil y más rápido con las redes de cuarta generación. Y se trata de haber, el proceso de despliegue de cuarta generación es que el Estado venezolano, dueño, como es todos los venezolanos y venezolanas, del espectro de radioeléctrico, se ha hecho asignación a distintas empresas de anchos de banda para que presten este servicio de cuarta generación. Ante esta transición, de la cual quiero que sea más específico un poquito más adelante, ¿quiere decir que yo debo apartarme del equipo que vengo utilizando, ir a esta oleada, por decirlo de alguna manera, este despliegue del 4G, me obliga a cambiar de dispositivo, utilizar otro aparato? A ver, muchos equipos que ya tenemos, digo, que ya tiene la gente en general. En Venezuela hay 31, 32 millones de teléfonos, 31 y 32 millones de teléfonos. Eso responde a una pregunta que me hiciste fuera de cámara, ¿cómo adopta el venezolano y la venezolana las nuevas tecnologías? La penetración en Venezuela, como se llama, el porcentaje de uso que tiene en un país es 109%. Somos 30 millones de habitantes y tenemos 32 millones de celulares. Estamos en torno a 109%. De esos 32 millones, 11,5 son teléfonos inteligentes. Muchos de esos teléfonos inteligentes ya están preparados para cuarta generación. De todas maneras, los teléfonos normalmente tienen un uso, como se usan intensivamente, tienen más o menos un periodo de vida, con algunas excepciones, que están entre dos y tres años para la gente muy cuidadosa en términos del teléfono. Por tanto, no va a ser una cosa ni sobrevenida ni obligatoria. Es posible que la gente tenga un terminal que soporte la cuarta generación o que esté en un proceso de cambio de equipo. El martes pasado hubo un acto simbólico de asignación del espectro para funcionar. ¿Qué va a pasar con esta cuarta generación? ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo va a ser su progresividad? Lo primero que hay que decir es que Conatel hizo un proceso, lo venía haciendo a lo largo de todo este año y el martes pasado concluyó. Conatel en ese acto le hizo entrega al presidente de 4 mil millones, 600 millones de bolívares, lo que costó el espectro, la venta del espectro a las tres empresas, una pública y dos privadas. Todas las empresas nos hemos venido preparando desde el punto de vista de ingeniería. Conatel significa hacer estudios, hacer prospecciones, hacer inversiones en la parte de infraestructura, en la parte de climatización, en la parte de soporte y torres para estar preparados para esto. ¿Cómo lo vamos a vivir? Primero, el año 2015 será un año muy importante en términos de inversión en el sector telecomunicaciones, en las redes móviles. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, será importante la inyección de recursos que va a ocurrir en el campo de las telecomunicaciones. Y desde el punto de vista del usuario, seguramente entre el segundo y tercer trimestre, dependiendo del ritmo al cual estemos desplegando las tres empresas que estamos tomando espectro en este proceso, ya cada vez más venezolanos y venezolanas podrán tener acceso a la tecnología 4G, a la velocidad que eso significa. Ministro, usted trae aquí información muy interesante que refleja de qué manera ha evolucionado el uso, la participación de los venezolanos en estas tecnologías. ¿Qué nos puede repasar? A ver, fíjate, aquí en esta primera lámina tenemos las radiobases, no sé si se está viendo en cámara, las radiobases son los dispositivos a través de los cuales se llega al usuario cuando está en su vida, en las ciudades, en las carreteras. Este despliegue que vemos aquí es el despliegue de Movilnet. Tenemos 1.622 localidades en el país. Así se le sirve a Venezuela a través de Movilnet. De esos hay unos puntos rojos, que son en particular 664, que es el plan de despliegue de cuarta generación de Movilnet para el año 2015, con una inversión estimada solo para cuarta generación de 982 millones de bolívares, casi mil millones de bolívares en inversión el año que viene para la red. Se llama LTE y seguramente habrá que familiarizarse también con esa sigla. Es una sigla en inglés que significa evolución de largo término. Y es el modo de transmisión más avanzado que existe. Ya la industria, proveedores, prestadores de servicios, especialistas, están trabajando en las redes de quinta generación. Deben estar listas al 2018 y tendrán otras prestaciones. Pero nosotros en particular desplegaremos con una inversión de mil millones en 664 lugares. Estarán todas las capitales de Estado y beneficiarán al menos a una población potencial de los 30 millones de 20 millones de personas. Es importante ver que Movilnet es la primera operadora del país en términos de cantidad de usuarios. Tenemos 15,9, 16 millones de los 32 millones. La mitad de los venezolanos que cargan un teléfono en la mano es Movilnet. Y una gráfica que es interesante y que revela cómo estamos al ritmo del mundo es que al día de hoy, en el mundo, el 31% de los celulares que están en el mundo, de los teléfonos móviles, de los dispositivos móviles, sería más correcto decir antes que teléfonos, porque no son solo teléfonos, el 31% de los dispositivos móviles son equipos inteligentes. Y en Venezuela, hoy, más o menos el 35, 36% son dispositivos móviles. Estamos 4 o 5 puntos por encima del promedio mundial. Eso sucede en casi todo, te lo decía ahorita, en las redes sociales, las redes sociales más conocidas. Cuando nos comparamos con América Latina, o somos los primeros o somos los segundos. Por tanto, la población venezolana es una población que siempre ha sido ávida del uso de la tecnología y la viene usando. Por aquí tenía yo unos datos que me gustaría leerte y que la gente... Oye, te dije esos datos, cuando uno dice el celular, ¿eso técnicamente es correcto? Sí, digo, la tecnología la llamaron celular, porque la manera de cubrir una ciudad extendida es poner como celdas. Entonces, cada una de las celdas o células, que eran los nombres, se quedó, cuando tú ves los documentos técnicos de los 80 y los 90, lo llaman telefonía móvil celular, porque la única manera de darte servicio mientras recorres por la ciudad es tener distinta infraestructura a lo largo que vas caminando por eso. Pero con la llegada de esta tecnología es correcto, sobre todo para los comunicadores, es decir, el celular. Sí, yo creo que sí. Sí, se puede seguir. Porque se llama la topología, la disposición de las radiobases sigue siendo en forma de celdas para cubrir toda una ciudad. Cuatro datos, tres datos, muy rápido. Entre el 2010 y el 2014, en Venezuela completa, el incremento de tráfico de llamadas se incrementó 241,9%. Es decir, se triplicó la cantidad de llamadas. Los mensajes de texto enviados, 47,58%. Es decir, la mitad, creció la mitad de lo que existía en el 2010. Y el incremento de los datos descargados por segundo se duplicó en cuatro años. Por tanto, este nuevo espectro lo explicaba el director de Conatel, William Castillo, con mucho esfuerzo y agradeciéndole a él todo el esfuerzo que hizo en todo este tiempo para llegar al éxito de este proceso el martes pasado. Este nuevo espectro viene a aliviar este crecimiento en el uso de las redes. Tener nuevo espectro significa que la gente va a seguir creciendo en llamadas, en mensajes y en tráfico de Internet. Y efectivamente, esta tecnología, que es de mayor velocidad y mayor espectro, nos va a permitir que ese crecimiento sea aún superior al que venía haciendo. Te decía, y quería mostrarte una lámina más, Eduardo, y es esta. Hay una tasa que llaman de adopción, que es el porcentaje con el cual se va incrementando la cantidad de equipos inteligentes en un país cada año. La fuente de esto es la Asociación Mundial de GSM, en el 2014. El país con mayor tasa de adopción de equipos inteligentes en todo el continente somos nosotros, con 45%. En el tercer trimestre del año 2014, el trimestre que acaba de cerrar, tenemos 45%. El promedio de América Latina es 28,6%. Estamos 17 puntos por encima del promedio de América Latina. Nos siguen países fuertes económicamente, fuertes poblacionalmente, como Argentina y Brasil, con 32 y 31%. Esos son los porcentajes de Argentina y Brasil. Somos, esto lo revela claramente, y lo revelan muchísimos otros datos, el mercado de telecomunicaciones más dinámico de este continente. En todos los crecimientos, en todos los datos que vea y en el uso de las redes sociales. Y este despliegue de 4G le da un nuevo activo, una nueva posibilidad al sector que provee los servicios, pero especialmente a la gente. Una cosa importante que creo que no debe quedar fuera es que hay lugares de nuestras ciudades donde el despliegue de redes fijas por la topología del sitio va a ser muy difícil. Te pongo como ejemplo Petare, que tiene algunas calles muy estrechas que no hay como romperlas y meter fibra óptica, ni de manera aérea. Al tener una tecnología de cuarta generación, de alta velocidad, nosotros podemos brindarle a Petare, en el caso de Caracas y a muchos lugares del país, servicios de alta velocidad de Internet a través de esta tecnología. A la 4G, a las redes de cuarta generación, también las llaman banda ancha inalámbrica, porque normalmente lo inalámbrico no alcanzaba mayores velocidades de descarga y con la velocidad que nos permite la cuarta generación, sí se va a poder. Por tanto, esto no solo dinamiza a este sector, que ya es muy dinámico en el mundo y en Venezuela, particularmente en el contexto latinoamericano, sino que además nos permite mantener y fortalecer una línea clara desde que el comandante Chávez nacionalizó el 21 de mayo del 2007 a Cantebé, que es la inclusión de los sectores excluidos. Es una tecnología que también permite darle servicio a los que, general, históricamente no lo han tenido. Ministro, gracias por esta visita. Qué interesante y le haremos seguimiento para observar de cerca toda la progresión de esta nueva etapa denominada generación 4D. 4G. Dije 4D, 4G, cuarta generación. Cuarta generación. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Manuel Fernández, ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, presidente de Cantebé.